¡Así se van a quitar las mendigas! ¡De usted, mi! ¡Deja abajo en la verda! ¡A la vez! ¡No se levanta este! ¡Suscríbete al canal! ¡No se levanta este! ¡A la vez! ¡No se levanta! ¿Eh? ¡Es pulosamiento! ¡No casi! ¡A la vez! ¡Sienta, cenijas! ¡Silvan, cenijas! ¡Nayele! ¡Mande! ¡Sas! ¿Eh? ¡Sas! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡No agarramos la onda! ¡Por la foto! ¡La foto! ¡Ya! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Aquí está el cabello de Pozole! ¡Sí! ¡Anden, amiga! ¡Ven a mojarlo! ¡Anden! ¡Anden! ¡Ya me estoy adelantando! ¡No, aprovecha, aprovecha! ¡A ver! ¡Diga algo para que la vea mi mamá! ¡Sí! ¡Ahora sacas foto ahorita la vamos atrás! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡No se levanta! 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 ¡Ya vi cómo! ¡Ya vi cómo! ¡Aquí Nayeli haciendo quehaceres! ¡Aquí se levanta! ¡Me si levanta! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Lo levanta! ¡Está bien para que se levanta! ¿Está bien para que se levanten? ¡¿Balces son? ¡Sí! ¡Y enero tenemos los zapatos por dejarlo! ¡Gracias! ¡Ahora me la papita! ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí? ¿Recuerdas que estaba lleno de maíz? Sí, sé. Estás aquí. ¿Estás aquí cuando estaba lleno de maíz? Me siento que esto es muy difícil. ¿Qué? Oh, como tenemos... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde está el original? ¿Dónde está el original? Porque son súper lleno. ¿Están como? No. Estamos en el mismo color. Oh, sí. No se ve con la luz. No se ve. ¿No se ve? No se ve. Creo que está el mismo color aquí. Sí, es duro. ¿Quién es pipí? Oh, ya están las tortillas. Oh, wow. Las tapitas? Ven, ven, ven. ¿Qué diablos? ¡Un kilo! Ríete otra vez, Miriam. ¡Vamos a los papas, vamos a ver! ¡Vamos a los papas! ¡Vamos a los papas! ¡Vamos a los papas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!